...hablar en este punto con una de las personas más críticas con la posible confluencia entre Izquierda Unida y Podemos, Gaspar Llamazares. Saben que fue coordinador general de Izquierda Unida durante ocho años y hoy es su portavoz en Asturias. Muy buenos días, señor Llamazares. Buenos días. Bueno, díganos, ¿por qué no le gusta a usted la confluencia? Porque le hemos visto muy crítico. Hoy mismo usted afirma en una entrevista en El Mundo que Izquierda Unida corre el riesgo de ser el satélite de un partido populista, una veleta que se mueve en función del viento. Bueno, yo soy partidario de la confluencia en la izquierda y lo he demostrado a lo largo de mi vida en Izquierda Unida, pero no soy partidario de este acuerdo concreto, de esta coalición electoral, porque le veo más contras que pros. Y cuando se hace una coalición electoral hay que valorar datos objetivos, no se puede únicamente funcionar, llamémosle, con una ilusión que me parece justificada, pero no basta. ¿Qué contras le ve usted? Bueno, yo creo que estamos ante unas elecciones nuevas, no ante una segunda vuelta de las elecciones. Unas elecciones nuevas donde se distancia el aspecto de cambio político, de cambio de representación política, y se acerca el debate tradicional entre derecha e izquierda. Incluso el propio Podemos se ha sumado a la izquierda desde las filas transversales. Por tanto, es una convocatoria electoral que le va bien a Izquierda Unida, en el sentido de una formación de izquierdas coherente y dialogante. Digo dialogante porque también en estas elecciones se va a hacer un balance de lo que aportó cada cual para un gobierno de izquierdas en este país. Y yo creo que Izquierda Unida tiene un buen balance de esfuerzo, de diálogo, de negociación concreta sobre propuestas programáticas y no tanto otras fuerzas políticas que entonces eran transversales y hoy son las que ponen el fiel de la balanza de quién es y quién no es de izquierdas. Entonces, aporta mejor balance de lo que han sido estos últimos dos meses, Alberto Garzón sale mejor posicionado que Pablo Iglesias y según la encuesta que publicaba ayer ABC, la confluencia beneficia sobre todo a Podemos porque los de Pablo Iglesias maquillarían, gracias a esta alianza, su caída, mientras que Izquierda Unida en solitario pasaría de dos a ocho escaños. Es evidente. Yo creo que eso en estos momentos lo conoce cualquiera. La fórmula para de alguna manera ocultarlo es que juntos vamos a superar al PSOE y vamos a ser determinantes de un gobierno de izquierdas. Yo creo que elude la realidad esa valoración. Hay mucha ilusión pero muy poco realismo porque hemos perdido la oportunidad de lanzar a la derecha a la oposición, hemos perdido la oportunidad también de mantener dividida a la derecha y en este sentido estas nuevas elecciones son unas elecciones en un escenario peor que las anteriores. He dicho cómo cambia el escenario hacia un escenario derecha a izquierda, pero también puedo decir cómo cambia el escenario desde el punto de vista de la participación. Todo apunta a una menor participación electoral, a un cierto hastío, desencanto sobre todo en las filas de la izquierda y por tanto las cuentas que hace Podemos de la suma de Izquierda Unida y del sorpaso me parecen las cuentas del gran capitán. Creo que lo que hay que hacer es confluencia, pero confluencia desde la identidad de cada cual y entrar en un grupo parlamentario como el de Podemos es anular al grupo parlamentario de Izquierda Unida y anular a su portavoz. ¿Cómo se entiende este matrimonio de conveniencia en este momento? Cuando usted mismo dice que Podemos buscó trocearlos, liquidarlos electoralmente, ¿hace nada? Bueno, pues yo creo que hay una parte de la organización que ha renunciado a defender el proyecto de Izquierda Unida como un proyecto independiente. Una parte de ella ya se fue en las filas de las mareas y en las filas de en común Podem y ahora nos encontramos con que en la segunda vuelta quieren ir con Podemos a las próximas elecciones. Y yo creo que en definitiva es la absorción por parte de Podemos del espacio político de Izquierda Unida o Izquierda Unida como satélite de un planeta desconocido como es el planeta Podemos. Es usted muy crítico con esa confluencia, pero ¿quién dice que va a ser un revulsivo de cara a las próximas elecciones? Quiero que escuche a dos defensores de la alianza. Por un lado, Julio Anguita, dirigente histórico de Izquierda Unida y por otro, el actor Carlos Bardem. Carlos Bardem ya ha votado a favor de esa confluencia. ¿Usted se quejaba de que les hagan votar desde Izquierda Unida algo que todavía no se ha firmado y que por tanto desconocen cuál es la letra pequeña de esa posible alianza? Claro, no estamos debatiendo ni votando la confluencia. La confluencia será social y política y será en un proceso. Estamos votando únicamente una coalición electoral. Y las coaliciones electorales no son intenciones, son resultados. Son resultados en términos de programa, son resultados en términos también de estrategia política, qué vamos a hacer después. Y son resultados también en términos de los responsables o de los cargos públicos que va a tener cada fuerza política y de cómo va a funcionar el futuro grupo parlamentario. Nada de eso sabemos, por tanto, de eso no podemos decidir. Solamente decidimos sobre intenciones. Y yo comparto la reflexión de Julio Anguita y comparto la decisión de Bardem. Es decir, es necesario un cambio y ese cambio tiene que ser en base al diálogo en la izquierda. Lo que me pregunto es si a lo largo de estos tres meses la conclusión es que Podemos es capaz de liderar el cambio y el diálogo en la izquierda. Yo creo que no ha tenido voluntad de liderarlo, sino que ha tenido voluntad únicamente de forcejeo para ver cómo se convocaban las nuevas elecciones. No ha hecho realmente esfuerzos para ese cambio y yo creo que en estas segundas elecciones ese cambio está más difícil que en las primeras. Desde Podemos nos dicen que en las anteriores negociaciones finalmente se frustró la alianza por culpa de la deuda histórica que tiene Izquierda Unida. Y hoy leemos en La Razón que Garzón negocia con Iglesias saldar esa deuda de 16 millones de Izquierda Unida. ¿Eso es así? ¿Tanto pesa la deuda? ¡Qué barbaridad! Bueno, a las fuerzas políticas les pesa la deuda, sobre todo a aquellas que no tienen caja B y que tienen que sufragar esa deuda con sus recursos y con los resultados electorales que a Izquierda Unida no le benefician porque el sistema DON no beneficia a Izquierda Unida. Ahora bien, decir que en estos momentos el problema era la deuda de Izquierda Unida. Cuando uno llega a una coalición no traspasa deuda. La deuda es de uno y tiene que pagarla a uno. Llega a una coalición porque negocia programa y porque negocia presencia de cargos públicos. Por tanto, no estamos hablando de eso. Sé que Podemos lo utilizó contra Izquierda Unida, pero no es verdad que fuera ese el desacuerdo en la anterior negociación. Todos sabemos dónde estuvo el desacuerdo, en que Podemos quería una Izquierda Unida arrodillada y una Izquierda Unida en trozos o con la estrategia del salchichón. Por determinadas comunidades autónomas sí y por otras no. ¿Por qué no llegaran a acuerdos en Asturias y en Andalucía? Pues porque éramos fuertes en Asturias y en Andalucía y era más fácil llegar a acuerdos donde éramos débiles. Pues sí que nos contaron, Cristina, y tú lo has oído tanto como yo, que la deuda fue uno de los principales escollos, lo que evitó que esa confluencia se hiciera de cara al 20 de diciembre. Querías preguntarle a Gaspar Llamazares, Cristina de la OV. Buenos días, señor Llamazares. Yo quería saber, bueno, tuvieron ustedes una reunión de la Presidencia Federal en el que mayoritariamente se aprobó el inicio de esas conversaciones con Podemos. Tenemos 35 votos frente a tres abstenciones, que yo creo que eran de Izquierda Abierta, el sector que usted lidera. ¿Hay riesgo de que Izquierda Unida se fragmente si hay un acuerdo con Podemos? Y no solo por la parte de Izquierda Abierta, sino también incluso por la parte de Cayo Lara, que tampoco parece un gran entusiasta de una fórmula, no tanto de coalición, sino casi de absorción por parte de Podemos. ¿Podemos estar ante un cisma en Izquierda Unida? No lo creo. Yo creo que Izquierda Unida es una fuerza plural y, por tanto, se admitirá la pluralidad de posiciones. No creo que haya ningún problema con aquellos que pensamos distinto de cara al funcionamiento de Izquierda Unida. No me preocupa la fragmentación, me preocupa la disolución. Es decir, que Izquierda Unida desaparezca en el seno por una parte de una campaña electoral de Podemos, en términos de Podemos, de purificación, que es la campaña electoral de cacería que, por ejemplo, se ha hecho aquí en Asturias, y me preocupa que desaparezcan los términos de Izquierda, los términos sociales, los términos de cambio, por ejemplo, del futuro grupo parlamentario, y en ese sentido que desaparezca la identidad de Izquierdas en el grupo parlamentario. Eso es lo que me preocupa, ¿no? No me preocupa la fractura, me preocupa la disolución. ¿Y cree que la disolución es más fácil con la confluencia que no sin ella? Es llamativo, porque hay quien dice que están ustedes precisamente abocados a esa disolución, si no acaban confluyendo con Podemos. No sé por qué, porque todas las encuestas dan que Izquierda Unida sube, y que sube en estas elecciones, y además sube a un nivel incluso superior al que tenía en el último grupo parlamentario, ¿no? Por lo tanto, no sé por qué Izquierda Unida... Izquierda Unida ha pasado un mal trago en el momento en que se producía. Lo han pasado todas las fuerzas políticas, hasta las fuerzas políticas de ámbito territorial, que han desaparecido. Una fuerza política tan tradicional en la izquierda como es el Venegá, ha desaparecido del Congreso, ¿no? Lo hemos pasado mal todos, pero Izquierda Unida ha aguantado con un millón de votos, y ha aguantado con dos diputados, a pesar de un sistema don que nos castiga, de unas circunscripciones provinciales que nos machacan, ¿no? Por tanto, estábamos en mejores circunstancias. Lo incomprensible es que, después de haber pasado lo peor de la tormenta, cuando poco a poco va llegando la calma, pues nos decidimos a mezclarnos con Podemos. Y creo que no es una confluencia, vuelvo a repetir, que la confluencia se puede producir desde los grupos parlamentarios cuando coinciden en un programa electoral. Lo que estamos es ante un pacto de conveniencia, ante un pacto electoral, y hay que valorar pros y contras de ese pacto electoral. Y creo que deberíamos ser objetivos en esa valoración. Nosotros somos críticos, otros son más favorables. Yo lo veo sin dramatismos, ¿no? Pero yo creo que es así. Señor Yamazá, es la última pregunta ya. ¿Cuál habría sido para usted el pacto ideal? ¿Un pacto del Partido Socialista con Podemos? ¿Cree que Podemos debería haber abstenido para dejar gobernar al Partido Socialista con Ciudadanos? Bueno, yo creo que va a ser igual que el pacto que va a tener lugar después de estas elecciones. Va a haber una representación plural de la derecha y de la izquierda, y hay una primera opción, que es la opción de una mayoría en torno a la izquierda. Yo creo que ahí está la opción, la hubo la legislatura pasada y la habrá la próxima legislatura. Lo que pasa es que el Partido Socialista y su Comité Federal vetaron esa posibilidad en relación a Podem, en relación a los componentes de Podemos. Yo creo que hay una segunda opción, si no sale esta primera opción, que es una opción transversal. Esa opción transversal está encima de la mesa, pudo ser posible, puede ser una opción de la cual forme parte de la izquierda o una opción consentida por la izquierda. De ello hay representación en Europa. Y una tercera opción, que a mí me parece la peor, y a mí me parece que estamos en estos momentos provocando, provocando con las nuevas elecciones, es una opción de continuidad de la derecha. O bien de acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos, o bien de gran coalición con políticas conservadoras. Yo creo que esa es la caja de los truenos. Creo que no la deberíamos haber abierto, la hemos abierto, y en este momento se trata de conjurarla en estas elecciones. Y el camino mejor no me parece el camino de provocar, por ejemplo, un pacto de última hora oportunista en el seno de la izquierda, que lejos de sumar votos, yo hablo con los votantes habitualmente, confunde a los votantes. Y votantes que sumarían votos después, votarían a Izquierda Unida o votarían a Podemos, a Izquierda Unida y Podemos juntos no los van a votar. ¿Nos está diciendo que usted cree que habrá muchos votantes de Izquierda Unida que ante la confluencia se queden en casa y no voten? Bueno, hay una parte. Según las encuestas, entre el 20 y el 40% de los votantes de Izquierda Unida tienen dudas de a quién van a votar. Y según las encuestas, entre el 20 y el 30% de los votantes de Podemos quieren pasarle factura por su falta de voluntad negociadora en todo el proceso de estos meses. Por tanto, hay dudas e incertidumbres en las cuales las fuerzas políticas estamos obligadas, por una parte, a analizar y por otra parte, a conjurar. Gaspar Llamazares, muchísimas gracias. Muchas gracias.